En un contexto mundial de gran pérdida de biodiversidad, es indispensable reconocer el rol central que cumplen los organismos para el funcionamiento de los ecosistemas. Estas funciones que cumplen los organismos son indispensables para la vida de la tierra y para los beneficios o servicios ecosistémicos que nos brindan la naturaleza. Por ejemplo, la provisión de agua fresca, las regulaciones climáticas o la provisión de espacios naturales para experiencias que aportan a nuestra salud física y mental. Por eso es importante contar con información básica sobre la biodiversidad presente en regiones y en ecosistemas específicos para conocer su estado de conservación. En nuestro caso, como equipo de trabajo, nos hemos enfocado en un grupo biológico poco estudiado en la provincia de Entre Ríos, como es el de los mamíferos medianos y grandes. Específicamente, investigamos sobre la presencia de estos mamíferos en bosques nativos utilizados para ganadería en el norte de la provincia. En estos predios ganaderos registramos la presencia de 12 especies de mamíferos medianos y grandes, 10 de ellas nativas y 2 exóticas. Entre las especies más comunes que registramos se encuentra la mulita grande, el zorro pampeano, el huasuncho y el zorro de monte. Pero además registramos la presencia de otras especies como el gato montés, el zorrino, el gualacate, la comadreja, el carpincho y la viscacha. Por otra parte, otras investigaciones han encontrado que en el norte enterreano habría al menos otras 5 especies de mamíferos medianos y grandes. Las especies que nosotros registramos cumplen múltiples funciones en los bosques de Entre Ríos. Por ejemplo, las especies que excavan, como la mulita y la viscacha, redistribuyen materiales y nutrientes del suelo. Los herbívoros, como el huasuncho, dispersan semillas de plantas. Los carnívoros, como los zorros y el gato montés, mantienen estables las poblaciones de roedores. Y especies como el zorrino, lo que hacen es consumir carroña e insectos. Estas especies no solo son indispensables para la estabilidad de los bosques, sino que además son valoradas por las personas como fuente de alimento o por la posibilidad de observarlas. Con este pequeño enfoque puesto en los mamíferos, tenemos una noción de la relevancia que tiene la biodiversidad para el funcionamiento de los ecosistemas y para las personas. Y del mismo modo, nos hace reforzar la importancia que tiene conservar a las especies y los ecosistemas donde habitan.